Claudio, necesitabas este momento, necesitabas jugar tanto tiempo fuera del equipo titular, en este momento complicado, hoy necesitaban ganar y lo hicieron, Claudio. Sí, después de mucho tiempo, bueno, en lo personal me tocó jugar, fue un partido duro, contra nosotros se matan todos, lo importante era ganar, sabíamos que tenemos que ganar, que tenemos que sumar de a tres, no podemos dejar pasar más oportunidades, esta era la primer final de toda la que quedó. ¿En algún momento pensaste con tu experiencia que esto iba a costar tanto, que por momentos iba a ser tan doloroso? Desde que empezó el torneo sabíamos que iba a ser así, no lo habíamos jugado varios de nosotros este torneo, pero sabíamos que iba a ser así y tal cual, ¿no? Todos los partidos muy duros, muy difíciles, este semestre tuvimos muy mal arranque, muy mal torneo, pero ya lo que pasó ya está, ahora pensamos que hoy era la primer final, faltan más todavía. ¿Sufriste mucho estando afuera? Siempre, siempre se sufre, estando afuera, adentro, en el banco, donde sea, pero acá cada uno aporta su granito de arena y así vamos a salir todos juntos. Gracias. Hasta luego.